Hola que tal amigos, un gusto saludarles de nuevo, espero se encuentren muy bien y en esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que está sucediendo en nuestro país que es México lamentablemente la naturaleza ha sorprendido a nuestro país México con un sismo que afectó al centro del país y a otros diversos estados aledaños que lamentablemente ha sido un hecho que ha cobrado bastantes víctimas han habido más de 200 muertos, también ha habido poco más de 300 heridos y más que nada quiero solidarizarme rotundamente con mi país México puesto que nosotros, más bien mi estado fue uno de los que pues afortunadamente no vivió esta trágica escena debido a que nosotros nos encontramos en una parte sur del centro de la república por tal motivo nosotros fuimos uno de los estados que no presenció este lamentable acto por esta razón quiero invitarles a toda mi audiencia a todas aquellas personas que siguen mi canal sé que el 50% de mis suscriptores son del estado o más bien son del país de México es decir, me visualizan desde México y el otro 50% pues me ven de diferentes países o diversos lados que pues sin duda alguna se les agradece pero por esa razón yo quiero invitarles a todos ustedes a aquellos que pues han visto o han pues enterado se han enterado en las noticias sobre este lamentable hecho a nuestros compañeros mexicanos por tal motivo como les venía yo diciendo les invito a que hagan sus donativos en algún centro de acopio que ustedes encuentren cercano a su localidad no se está pidiendo pues un donativo específico es decir, no se está pidiendo algo pues con un valor específico lo que se está pidiendo son recursos pues de primera mano es decir, aquellos recursos que se necesitan primordialmente como son pues la alimentación que sea comida enlatada agua embotellada son alimentos que no sean perecederos de igual manera como les venía también diciendo mi estado pues fue uno de los que no pues presenció este sismo pero también cabe mencionar que dos semanas antes también se vivió un sismo pero en otra parte del país es decir, dos semanas antes a la que ya se vivió este 19 de septiembre se vivió uno de magnitud 8.2 en los estados de Oaxaca y Chiapas siendo Chiapas uno de los pues estados que resultó muy afectado entonces es cuando pues a las dos semanas siguientes que es el que vivimos este o es el que presenció la gran parte de los mexicanos ese 19 de septiembre presenció otro sismo entonces pues el dolor y pues la tristeza se ha aumentado en todo el pueblo mexicano se agradece mucho también el apoyo que se ha estado recibiendo por parte de diferentes países incluso Japón, Chile, Panamá y otros diversos países e incluso estados han ido en respuesta de apoyo y de rescate a aquellas personas que aún pudieran estar con vida bajo los discómodos es muy grato su ayuda es de admirar muchísimo y por tal motivo quiero pues como les decía invitarles a que acudan a un centro de acopio a donar víveres o algo monetario para que el pueblo mexicano recobre sus fuerzas nuevamente también pues mandar de igual manera muchas condolencias a aquellas personas o aquellas familias que han perdido a alguno o a varios familiares en este terrible suceso sin más que decir esto era prácticamente todo que quería comentarles mi canal de youtube se une a la solidaridad de este lamentable hecho nosotros ya hemos procedido a hacer nuestro donativo correspondiente aunque no es mucho pero hemos tratado de apoyar hemos estado tratando de contribuir en este lamentable suceso como les he venido diciendo y pues para no hacer muy largo este video simplemente lo que busco en este video que les presento es invitarles a que se unan en los donativos y en los apoyos de nuestros compañeros mexicanos hoy en día o en estos momentos no es pues no es el momento para estar en conflictos con otras naciones o con otras con otros estados o con otros países ahora es el momento de demostrar nuestro apoyo como seres humanos nuestro apoyo como sociedad hacia las personas que lo necesitan es por eso que como les decía nosotros nos unimos a esta noble causa y espero también contribuir con esto bueno pues esto era prácticamente todo informarles que nosotros nos encontramos pues bien debido a que si han habido unas como 10 personas que si han estado preguntando sobre este hecho y pues es para informarles también que nosotros nos encontramos bien pues como les digo y simplemente pues colaborando con el apoyo colaborando con con víveres para estas personas que lo necesitan y sin más que decir yo me despido esperando de su apoyo esperando de de su colaboración nos vemos hasta la próxima bye